Entonces, el implante de glaucoma un poco es principalmente concentrarme un poco en ese implante. Como les había mencionado, tengo cierto interés financiero, pero nunca me va a llegar un Ferrari por el implante Paul. Entonces, es la técnica psiquirúrgica un poco que es diferente con respecto a Paul. Les había mencionado que la placa es distinta. Y ya habíamos visto este. Entonces, en el área de la superficie, no sé si es tan diferente, pero la presión sí parece comparable a Power Belt. Sin embargo, el diámetro del tubo es algo que me causa bastante interés. Es 127 micrones comparado con 300 para Power Belt y AMET. Y es ligeramente más grande que el Presser Flow. Y se pone de fin a fin y podemos ver. Si lo comparamos, no es mucho más grande que el Presser Flow. La única diferencia entre Paul y Presser Flow es que el Presser Flow sí tiene una resistencia que el Paul no. Realmente es una resistencia mínima. Entonces, si vemos de fin a fin, Purple es un tubo muchísimo más grande y AMET igual que Purple. Entonces, es una tubería bastante más pequeña en el ojo. Entonces, perdón, me lo salté. ¿Lo puede adelantar un par de minutos? No lo puedo controlar desde aquí del podio. No, 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 el video, si lo puede. ¿Se puede adelantar un poco el video? Si no, me van a tener que gustar el tema de nuevo. Perdón, disculpen. ¿Son mis dedos? Sí, un poco más. Un poco más. Si no, miren el video en YouTube. ¿Hay que pasar eso? No, 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 no. Solo adelantar un poco. Usualmente hay una barra ahí abajo. Ah, bueno. ¿Qué está pasando? Probablemente ya han escuchado bastante, pero... Sí. Es una sesión larga. Bueno, es un video de la técnica, básicamente. Sin embargo, el punto es que si tienen un tubo que tiene una fuerza de 7 micrones en vez de 6,14 son 200 micrones más delgados que un barbell y van a dañar menos endotelio y van a tal vez reducir un poco el riesgo de erosión. Esos son los dos puntos realmente. El hecho de que puede ser un modelo predecible es completamente inesperado. Este es el estudio, este es un montón de casos, básicamente, que publicamos hace un par de años atrás y encontramos que cuando... Les voy a compartir los resultados en unos minutos, pero lo que hicimos fue compararlo, compararlo para darles una idea de lo que se espera esperar a un año, básicamente, en A, B, B, A, B, C, en esos estudios. Y 16 y Barbell, 16.7. Y eso es lo que tenemos que hacer con estas encuestas, con estas agrupaciones. Tenemos 13 en 23.3 medicamentos, así que bastante similar a la Barbell en ABBA, B, C. Es ligeramente mejor, sin embargo, no es un ensayo randomizado, sino que simplemente muestra cuáles son los resultados de Barbell en ensayos randomizados y lo que recibimos con Paul. Es bastante similar. Ahora en el registro nosotros vimos Paul versus Barbell. Soledadles, probablemente ya se va a publicar pronto, 162 Paul, 155 Barbell en un año. A un año, este es Paul, en negro, Barbell en gris. Y podemos ver que es bastante similar los resultados. Barbell es ligeramente más medicamento. No hay una gran diferencia, sin embargo. Así que si vemos los resultados iniciales con los nuevos implantes como Paul, va a funcionar también como los anteriores. Entonces queríamos saber si nos iba también como Barbell. Y al parecer sí, pero eso es lo que no esperábamos. Completamente nuevo. Queremos ver las presiones. Miremos Barbell versus Paul. Es dramáticamente distinto. Y eso fue lo que fue súper inesperado a partir de este implante. Yo empujé y empujé para que el tubo fuese más pequeño, para tratar de dañar menos endotelio. Y simplemente estoy tratando de reducir la tasa de erosión. Sin embargo, tenemos esto como si fuese un paquete de sorpresas. Mucho más predecible desde el día 1. Mucho más predecible desde el día 7. Y esto es como un sueño en comparación. No está al 100%. Vemos que hay una especie de... Hay un poco en el lado más bajo y en el lado más alto, pero es una agrupación. Y eso nos hizo sentir como que logramos algo. Y como les dije, el diseño de tubo convencional desde hace unos 30 años, me parece, 30 años de antigüedad. Como les dije antes, debíamos poder tener presiones decentes sin destruir la córnea y sin erosión. Y al reducir el diámetro del tubo, me parecía que es un arreglo tan obvio. Es increíble que nadie lo haya hecho. O sea, ¿por qué? ¿Por qué IOMO o General Medical no hicieron eso? No sé. Yo creo que estaban como felices de vender implantes nomás y nunca se molestaron en cambiar nada. Pero me parece que es tan obvio hacerlo. Pero el beneficio no esperado fue este control de presión anterior inesperado. Y jamás lo había pensado. Así que dedos cruzados y muchísimas gracias por sentarse en esta sesión que estuvo un poco extraña. Gracias.